¿Por qué se encienden las luces? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡No me fastidies! ¡No me fastidies! Chavales, en el día de hoy estaremos jugando el nuevo capítulo de Poppy Playtime en el chapter número 3. Este es el primer vídeo que subo de este terrorífico juego el cual me ha dado mucho, pero que mucho miedo. Acabo de grabar el capítulo 1 y estoy aterrando, casi temblando. Esto es un contenido que no suelo subir al canal, así que si queréis más vídeos de Poppy Playtime y completemos el juego de este canal, reventad el botón de likes y suscribiros y subiré más capítulos de Poppy Playtime hasta terminar el juego. Así que sin nada más que decir, os doy la bienvenida a Poppy Playtime capítulo 3. Así que chavales, estoy ya por aquí en la pantalla de carga de Poppy Playtime capítulo 3, por lo cual le voy a dar a nueva partida. Y hay una novedad y es que el juego está en español, así que le voy a dar y esta es la intro de Poppy Playtime. ¿Qué hora es? Es hora de jugar. ¿Tenéis los subtítulos activados? Esta es la intro, nada importante. Sonríe, estos son los smiling creatures, así que de momento nada importante. Uy, parece que hay visita. ¿Es Scandap? Chavales, Scandap. Es Scandap del trailer. ¿Qué? ¿Qué está haciendo Kanda? ¿Qué es lo que está sacando de la boca? ¿Los está echando como un polvo para que se rían? Ostras, esto ya me está dando mucho miedo. Chavales, esta introducción no me ha gustado. Estos hijos no están seguros con Kanda. Poppy Playtime capítulo 3 acaba de empezar. Cargando. ¿Qué? ¿Qué son esas patas? ¿Qué son esas patas gigantes? ¿Qué es esto, chavales? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Estas son las patas de Kanda? ¿Qué es ese agujero? Oye, chavales, pero el juego se ve muy bien. ¡Es Scandap! ¿Y nos ha echado... ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, chavales? Ah, chavales, estamos por aquí. ¿Qué? Esto se está cerrando. Esto se está cerrando. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí como sea. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí, chavales? ¿Cómo salgo de aquí? A ver, hago así. No, 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 no. ¿Qué demonios es que me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir? Vale, si hago así, salto, salto. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué demonios es esto? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar que me he muerto? Vale, chavales, segundo intento. Tengo que correr todo por aquí, todo lo que pueda. Por aquí no puedo acceder. O sí. A ver, no puedo. ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Ah, por aquí, por aquí. Vale, chavales, es por aquí, es por aquí. Simplemente tengo que salir por aquí. Y creo que ya estoy. Vale, me meto por aquí. Sinceramente, no tengo ni idea. Busca objetos de los que puedes tirar manteniendo clic derecho o izquierdo. Vale, si yo hago así, de esto puedo tirar y me puedo elevar. Ok, vale. Esto funciona bastante bien. Esto funciona como Poppy Playtime de toda la vida. Y están subiendo estas cosas. Vale, supongo que voy a tener que saltar por aquí. De esta manera, vale, me he caído. Tengo que saltar por aquí, entiendo. Ahora voy a saltar, por ejemplo, por aquí. Esto sube más. Vale. A ver, si venimos por aquí. Ah, vale, salto por aquí y ya estamos. Vale, había que hacer eso. Entonces, ahora estamos en esta zona. Hay bastantes barriles. Creo que voy a tener... Vale, presiona Control para agacharte. Vale, sí, me hago chocón el Control. Ok. Por aquí estamos en la siguiente sala. Puedo interactuar con esto. ¿Qué es esto? A ver, presiona ahí para interactuar. Ah, vale. Esto es para abrir la puerta, entiendo. Ok, vale. La puerta se abre y por aquí hay sangre. Hay muñequitos. Vale, esto está dando bastante miedo. Voy a intentar explorar un poco esta zona. A ver, ¿para dónde tenemos que ir? Y a ver, por aquí... Chavales, mirad esto. Mirad esto. Cae la sangre todo por aquí. ¡Qué asco! Vale, pero parece que por esta zona no hay nada que sea importante. Por aquí hay unas escaleras que no llevan a ningún lado. Así que supongo que vamos a tener que ir por esta puerta. Pulsa E para interactuar. Es solo la puerta, ¿verdad? Vale, es solo la puerta. Así que voy a subir. He escuchado algo. Esta es la puerta. Entonces voy a venir por aquí. Ahí hay un ventilador. Entonces estamos por aquí. Abro la puerta con la E. Por aquí hay una zona bastante similar a la que había antes. Así que de momento no hay peligro ninguno. Esta es una zona simplemente la que parece que vamos a tener que saltar, ¿no? Entonces salto por aquí. Salto por aquí. ¡Hago así! ¡Uy! Casi me caigo. Casi me caigo. Vale, chavales. Casi me caigo. Pero no hay problema. Estoy viendo el patrón. Primero se cae esa. Luego se cae esa. Vale, va seguido. Entonces ahora tengo que hacer así. Salto, salto. Voy corriendo. Salto por aquí. ¡SALTO! Vale, casi, casi. Casi no lo logro, pero lo he logrado. Estamos aquí. Vale. ¿Qué ha sido eso? Decidme por favor que acabéis de verlo. Estaba que andan por ahí. Os juro que acabo de verle la cola. Ahora tenemos esta zona que es como una especie de vacío. Y hay algo para sujetarnos. Vale, creo que eso es para sujetarnos, ¿verdad? Entonces, si hago algo así. Ahora. Uy. Creo que eso no había que hacerlo. A ver, realmente esto puedo agarrarlo, pero ¿qué tengo que hacerlo? Ah, vale. Lo tengo que llevar hacia aquí. Y luego se mueve. Ok. Entonces, tendríamos que arrastrarlo hacia aquí. Y ahora saltaré encima para que nos lleve aquí. Y no sé, sinceramente, dónde me he metido. Creo que me tengo que agachar. Vale, ahora tenemos que agacharnos y venir por aquí. God up, chavales. Ha subido por esa zona. Pero creo que no podemos ir por ahí. Así que voy a tener que venir a esta zona. Y por aquí no puedo irme, ¿verdad? Vale, tengo que hacer así. Por aquí de nuevo llevamos muñequitos muertos. Entonces, creo que voy a tener que venirme por esta zona. Vale, esto es como una especie de laberinto. Supongo que voy a tener que elegir el lado. Y vale, por aquí hay como una especie de sala. Por allí hay una mano, una huella para ponerla. Vale, esto no puedo interactuar con esto. Con esto puedo interactuar. Vale, lo puedo abrir. Vale, es por aquí, chicos. Es por aquí. Ok, estamos en esta especie de sala. Entonces, vale. Por aquí tenemos rayitos. Entonces, coloque la batería en el enchufe para suministrar energía. Ok, tenemos que seleccionar una batería que supongo que es esta. Vale, la colocamos, por ejemplo, ahí. Y ahora debería de haber otra batería en algún lado. Bastante interactivo esto. Vale, está la batería aquí. Así que la agarro y la pongo. Uy, la he tirado mal. Así que la colocamos ahí. Vale, ya están las baterías y ahora supongo que voy a tener que activar esto. Se está transmitiendo la energía. Y puerta abierta. Sencillo. La verdad que no me ha costado mucho. Así que vamos a venir por aquí. Y el rastro de sangre sigue. Os dais cuenta. Vale, por aquí. ¿Qué? Está sonando un teléfono. ¿Esto puedo encenderlo? No puedo encenderlo. Por aquí parece que hay energía. La voy a agarrar por lo que sea. Y por aquí parece que vamos a tener que ir. Pero, ¿quién está llamando? A ver, vamos a activar esto. Y estará por aquí el teléfono móvil. ¿De dónde suena? Ah, vale, suena de aquí. Suena de aquí. A ver, puedo agarrarlo. ¿Ey? ¿Me escuchas? ¿No sabes dónde ir, no? No, la verdad que no. No quiero que mueras. Así que te ayudaré. ¿Qué me está hablando? Es un niño. Mira esto. Fíjate en el tubo en la pared. ¿El tubo en la pared? Puedes usar esta batería para abrir la puerta. Ah, esto. Puedo usar esta batería para abrir la puerta. Vale, pero... ¿Qué demonios me está hablando? ¿Esto será la niña de Poppy Plate? Es que no sé quién me está hablando. Vale, voy a agarrar la batería. La ha tirado por este tubo. Así que la voy a enchufar por ahí. Ya puedo abrir la puerta, ¿verdad? Ok. Me ha dicho que no quiere que me muera. Porque me voy a morir. Este lugar no me... ¿Tú hiciste eso? ¿Que yo hice lo qué? Yo hice eso. Ahí te encontró, Katnab. Sé que seguro no te agrada a Poppy por no dejar de escapar. Pero ella te necesita. Nosotros te necesitamos. Eres nuestra misión. ¿Soy tu misión? ¿Pero la misión de quién? Podemos salvar a mucha gente. Pero juntos. Incluyéndote. La guardería está adelante. Adelante. Es el hogar de Katnab. Una de las criaturas sonrientes. Por aquí vive Katnab. Antes había ocho de ellos, creo. Ahora solo está él. Solo... La guardería es su iglesia. Sus tierras de catería. Vale. Lo que él quiera que sea. Señor niño, cállese ya la boca. Por cierto, me llamo Oli. Un placer conocerte. Vale. Pues se llama Oli. Vale. Pues parece que Oli nos ha advertido de que solamente aquí vive Katnab y que me quiere matar y reventar la cabeza. Así que maravilloso. ¿Qué podría suceder aquí? Y vale. Como veis, la sangre sigue. Por aquí hay algo. Hay una Mommy Long Legs. Por aquí... Voy a abrir esta puerta. Esta puerta no la puedo abrir. Pero por allí hay una especie de encendedor. Por aquí hay algo. Bueno, por aquí no hay nada. Estas son las vías del tren del capítulo anterior cuando nos estrellamos. Algunos lo recordaréis. Y vale. Por aquí tenemos lo que es la sala de vigilancia. Aquí hay un botón. A ver. ¿Puedo interactuar? No me deja interactuar con nada. Así que voy a continuar. Y por aquí... Ostras. Sinceramente no sé por dónde me estoy metiendo. No sé si teníamos que ir por aquí. Ah, vale. Esto es otra sala. Sujeta la manija y gira el rayo con... ¿Y? A ver. Hago así. Vale. Creo que tengo que hacer algo así, ¿no? Ahora hago así. ¿O qué es lo que tengo que hacer? Tengo que activar así. A ver. Hago esto. Vale. Y parece que esto lo tenemos que girar de esta manera. Vale. Tengo que dejarlo apuntando hacia ahí. Ok. Vale. Estamos bien. Entonces, si yo ahora hago, por ejemplo, así. Vale. Se acaba de... ¡Ah! Se acaba de abrir esta puerta. Ahora tenemos que ir por aquí. Vale. Por aquí nos deja. Porque creo que acabo de activar la energía. Entonces, estamos ya por aquí. Y estamos en el Elliot's Express. Vale. Por aquí es la zona como del trenecito. Del tren chucho. Y a ver. ¿Por aquí se puede entrar? No. Parece que por aquí no puedo entrar. Así que voy a tener que continuar por aquí. Y esto ya empieza a dar algo de miedo. Y aquí parece que close open. Así que vamos a activar esto. Activo otra por aquí. Y ahora esto debería de activarse. ¿Cierto? Ok. Se activa. Así que yo creo que me voy a meter dentro. Y pantalla de carga. Es lo que va a ocurrir ahora. De momento solamente he visto a Kandab una vez. Está esto bastante tranquilo. Vale. Hola. ¿Qué crees que necesita el mundo de hoy? Paz. Dinero. No. La paz y el amor. Corre. Oye, que me va a tirar. ¿A dónde me voy a tirar? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me caigo? ¿Qué me caigo? Ah, vale. Estamos encima de no sé dónde. Yo voy a mirar a los lados. Porque igual aparece Kandab en algún lado. ¿Te imaginas? Sí, gracioso. Kandab. ¿Dónde estás? Kandab. Kandab. Oye, pero chavales. ¿Qué es eso? Es como una nave espacial gigante. ¿Pero cómo esto puede estar en Poppy Playtime? Qué locura. Es gigante. Yo el de la tele no sé lo que me está diciendo. No me estoy enterando de nada. Tampoco me interesa que me cuente toda su vida. Me está hablando de Ferry, de Esperanza. Me da igual. Vale, chavales. Estamos entrando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero cuánta iluminación? ¿Cuánta iluminación? Vale. ¿Qué es este sitio? ¿Qué es esto? ¿Es la zona del traguil? ¡Mirad eso! ¡La guardería! ¿Es un orfanato? Pero... Vale, esto parece como que es el orfanato, la escuela, la zona esta. Da bastante yuyo esto. No me mola. Venga, ¿qué? ¿Aterrizamos o qué? ¡Hala, ya está! ¡Hemos aterrizado! ¡Hemos aterrizado! ¡Ok! ¡Pasajeros a bordo! ¡Otra vez el móvil! Nos está llamando Oli. ¿Cómo agarra el móvil? Soy yo de nuevo. Hola, Oli. ¿Qué tal? Lindo lugar, ¿no? Sí, bastante bonito. Los niños vivían aquí. ¿Vivían? ¿Por qué? Porque se han muerto todos. Por eso ya no viven. ¿Ves la estatua en el centro de la habitación? Veo la estatua. Vea las escaleras que llevan debajo. ¿Te puedo dar una llave ahí abajo? Vale, el Oli este me ha dicho que vaya a no sé qué escaleras debajo de no sé qué estatua. No me he enterado de nada, sinceramente. A ver, esto es una estatua. ¿Me estaba hablando de esto? Vale, creo que me estaba hablando. Sí, me estaba hablando de esto. Que había unas escaleras debajo de la estatua. Entonces está por aquí. Vale, esto es agua. Nada raro. Y... Vale, parece que es una zona bastante peculiar, ¿no? ¿Hay algo con lo que pueda interactuar? Vale, voy a abrir esto por aquí. ¿Y qué es esto? Ah, vale, esta es la llave, ¿no? Ahora sí pulso esto. Esta es nuestra llave. Vale, tenemos la llave de la producción de gas. ¿Vale? Tienes la llave. La pregunta que seguro te haces entonces es, ¿a dónde va? Correcto. Bueno, vuelve para atrás y encontrarás una puerta a la izquierda del teleférico que te trajo aquí abajo. Vale, me ha dicho el niño que tengo que ir a un teleférico, al teleférico que nos ha traído ahí abajo y que para eso sirve la llave esta. Pero yo no quiero teleférico, yo quiero... ¡Candad! Vale, ¿el teleférico qué es? Esto no es el teleférico. Esto es una casa. A ver, ¿esto puedo abrirlo? Vale, esto no puedo abrirlo. A ver, el teleférico me trajo por aquí y supuestamente por aquí debería de estar una puerta. Ah, por aquí es un circo para los payasos y... Ah, vale, por allí, por allí hay una puerta, si os fijáis, creo que es esa. Mirad cómo se ve, ¿te imaginas que aparece catnap y me arranca la cabeza? Sería bastante gracioso. Creo que era por aquí. Vale, sí, era por aquí, para esto era la llave. Así que me voy a colocar por aquí y vamos a continuar. Exit por aquí. ¿Qué? ¿De nuevo cargando? ¿Por qué cargando? Este juego me está empezando a dar mal rollo, ¿eh? ¿Por qué demonios unos niños vivirían aquí? Alguien me lo explica. ¿Y soy yo o hay luz como si fuera de día? Estoy escuchando cosas. ¿Qué es este sitio? Esta es la zona de producción de gas. El corazón del malvado sistema de la guardería. ¿Malvado sistema? Todo el gas que viene de la máquina se hace justo aquí en la fábrica. Vale. Se llama el humo rojo. ¿El humo rojo? Ahora mismo todo va hacia la derecha. Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda. Vale. Y así vamos a poder atraparlo. La máquina probablemente tendrá un par de seguros que tendrás que quitar. Pero creo que puedes lograrlo. Te llamo cuando termines. Oli nos ha dado una misión. Tenemos que hacer que el humo, el cual es el que echaba a canda por la boca, en vez de estar en la derecha, tiene que irse para la izquierda. Entonces, por aquí, por ejemplo, si pulso esto... Vale, esto no se activa, ¿verdad? Nada, esto no se activa. Vamos a tener que usar nuestras dotes intelectuales para hacer que el humo se vaya para el otro lado. Entonces, vamos a ver, si yo pulso este botón, ¿qué pasa? No ocurre nada, ¿verdad? No ocurre nada. Parece que voy a necesitar una batería para estas zonas. A ver, por aquí hay una puerta. Estamos aquí en esta especie de zona. Vale, y por aquí tenemos una batería, perfecto. Esta batería me puede servir para meterla allí. Entonces, meto la batería y ahora se abre esta puerta. Supongo que una vez abierta esta puerta, vamos a poder hacer algo por esta zona, ¿no? ¿Qué es esto? Esto sirve para algo. Esto, si le doy a la E, no sirve para nada. ¿Esto lo puedo abrir? A ver, no, esto no se puede abrir. Vale, y ahora tengo la mano aquí. A ver, ¿qué demonios es esto? Vale, ¿esto qué es? ¿Qué? ¿Qué he hecho? Presiona 2 o gire la rueda para cambiar de mano. ¿Qué? ¡Ah, que tengo otra mano! A ver, ¿y esto para qué sirve? Es como una mano distinta. Vale, pues parece que ahora tengo una mano distinta y ha aparecido este panel aquí. Entonces, voy a poner aquí la mano. ¡Ah, vale! Esto sirve para saltar. Vale, entonces hago así y salto aquí. ¿Puedo saltar en cualquier lado? Vale, no. Es solamente en las zonas donde está eso morado. Ok. ¡Me sirve! Entonces, voy a venir por este lugar. ¿Por aquí qué hay? Vale, por aquí hay de nuevo esto. Entonces, yo hago así y ya puedo subir. Ok. Y ahora, por ejemplo, por aquí tenemos un agujero. Entonces, yo lo que creo que hay que hacer es saltar de esta manera. Y ahora estoy por aquí arriba. Entonces, puedo venir hasta esta zona. Salto así y ya estoy aquí. Vale. Ahora creo que voy a tener que hacer así. ¡No! A ver, voy a intentar una cosa. Voy a hacer así y ahora voy a pulsarlo de nuevo y acabo de... ¡No, no, no! ¡Espetacular! ¡Vamos! Ahora estamos por aquí en esta zona. Ah, vale. Y tenemos que agarrar eso. Entiendo. Entonces, esto va a venir hasta aquí. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Me tengo que agarrar? Ah... ¿O no? Ah, vale. Con esto lo puedo bajar. Puedo hacer tal que así y ahora puedo subirme. Ok. Vale. Pero claro, ahora yo necesitaría ir hasta allá. Ah... ¿Y si intento de nuevo hacer lo que he hecho? Ah, vale. Ya sé cómo hacerlo. Voy a saltar por aquí. Me quedo en este tubito. Y ahora con esto lo que hago es arrastrarlo hasta aquí. Saltamos de nuevo. Y ahora haciendo tal que así ya hemos llegado. Nah. Sensacional. Entonces, si ahora hago así, creo que puedo saltar por esta zona y ya estamos por aquí. Vale, parece que vamos a tener que activar distintos mecanismos bastante extraños. Por aquí tenemos como una especie de botón y hay una especie de entrada creo que encima. Entonces, si yo hago así... Vale, creo que esto desde aquí lo puedo activar perfecto. Entonces, desde aquí puedo pulsar... Eso... No, eso no. Y eso... Eso puedo pulsarlo. Vale, no, pero es que tengo que girarlo. A ver si pulso este, por ejemplo... Vale, eso se ha activado. Entonces, si yo ahora hago, por ejemplo, así y conecto, yo que sé, esto aquí... ¿Qué es lo que va a pasar? Vale, se conecta eso ahí. Ya está. Ya está. ¡Lo logró! No sé muy bien qué es lo que he activado, pero algo se ha activado. Vale, y ahora se enciende esta. Entonces, con esta... Creo que lo que hay que hacer es conectar este hacia allí. Ahora voy a venir por aquí. Salto por esta zona. Salto por aquí. Y ahora lo que tengo que hacer es conectar este con el de allí. Entonces, esto se conecta por aquí. Eso para allí. Y activado. Nada. Espectacular. Espectacular. ¿Ahora qué es lo que va a pasar? Se acaban de encender las pantallitas esas. Vale, y ahora se abre esa puerta. Nada. Fantástico. Fantástico. Ok. Y las pantallitas se abren y esto está abierto. Ok. Pues esta sala ya está abierta. Por lo cual, ya hay energía hasta aquí. Entonces, si yo ahora hago esto, por ejemplo, pulso el botón. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vale, se está encendiendo. Lo hemos hecho. Lo hemos hecho, chavales. ¿Se enciende? Online. Monitor de sistema. Se está traspasando de la derecha al medio. Vale, era la misión que teníamos que hacer. ¿Qué? ¿Cómo que sin energía? Se me ha apagado. Se me ha apagado, chicos. Se me ha apagado. No puede ser, tío. Se ha apagado. Está llamando Oli. Alguien cortó la energía. ¿Cómo que alguien cortó la energía? ¿Cómo que me envió? Debajo de la estatua. ¿Y cuando estés dentro? Encuentra el generador de respaldo. Buena suerte. Vale. ¿Quién ha apagado la energía? Esto me está dando mal rollo. ¿Cómo que alguien ha apagado la energía? Yo me voy de aquí. Yo me voy de aquí. ¿Qué era? ¿Por aquí, no? ¿Qué era por aquí? ¿Qué? ¿Qué ha sido ese sonido? No sé qué ha sido ese sonido, pero esto ya me empieza a dar mal rollo. Esta es la típica escena en la que me aparece un bicho y me muero. Vale, salgo por aquí. ¿Por qué está todo oscuro? Claro, ¿por qué no hay energía? Lo único bueno es que tengo yo la linterna, entonces puedo ver bastante bien esto. Entonces voy a venir por aquí. Supuestamente tengo que ir debajo de la estatua, me he dicho, ¿no? Entonces veo por aquí. Esto estaba abierto. No sé si esto estaba abierto antes. A ver, voy a ver un poco mi alrededor. Y no hay nada. Ok, bajamos por aquí. Y por aquí tenemos las llaves. Entonces tengo las llaves de nuevo. Voy a darle al tabulador y pone hogar dulce hogar. Parece que esto es la llave, pero de una casa. Así que creo que voy a tener que ir ahora hacia una casa, supongo. Pero ¿hacia cuál casa? Tengo la llave hacia una casa. ¿Será eso la casa? Creo que es esa la casa a la que nos quiere llevar Oli. Porque está encendida. Y supongo que será el único lugar con iluminación. Entiendo. A ver, la puedo abrir. Vale, puedo abrir. Era esta la casa. Vale, pues estamos aquí. ¿Puedo cerrarla? Vale, puedo cerrarla. Perfecto. Con llave, por favor. Y estamos por aquí. Esta es la casa que nos ha dicho Oli. Así que voy a bajar, supongo. Por aquí hay caras de niños. Y... ¿Por qué suena tan raro? ¿Qué es eso que sale de la puerta? Chavales, ¿estáis viendo eso rojo que está en la puerta? Espero que esto sea un fallo del juego. Y no haya nada detrás de la puerta. Es el humo. Es el humo rojo. Es el humo de Kanda. No me fastidies, ¿eh? No me fastidies. Yo tengo que entrar ahí. Yo tengo que entrar por aquí. No me fastidies, ¿eh? ¿Hola? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué habrás morado? ¿Qué habrás morado? Chicos, no sé dónde me he metido. No sé si me he metido en el sitio que me tenía que meter. ¿Dónde estoy? Es el humo de Kanda. Ya no tengo brazos. Es como que me faltan las manos. Vale, voy a bajar todo por aquí. No sé a dónde estamos yendo. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tantas puertas? Creo que esto no se puede abrir. Entonces voy a intentar simplemente ir hacia adelante. Creo que no puedo abrir ninguna puerta, la verdad, por lo que veo. Entonces, aquí. Feliz y divertido. Aquí pone algo de feliz y divertido. Vale, voy a intentar venir hacia la derecha. No sé a dónde hay que ir, la verdad. Vale, ¿y qué? Qué susto. Qué susto, qué susto. Voy a intentar venir hacia aquí. ¿Qué? ¡Ay, qué ha sido eso! Ay, 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 ay. ¿Qué le pasa a la luz? ¿Qué le pasa a la luz? Este juego no me está gustando un pelo. ¿Qué me mandaría a jugar a esta cosa? Está sonando el teléfono. Tenemos que ir hacia el teléfono. Creo que está sonando por aquí. Creo que es por aquí. Chavales, es aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es aquí. A ver, ¿lo agarro? ¿Tengo que huir? ¡Ay! ¡Ay! Decidme que lo acabáis de ver. Estaba aquí. Estaba ahí. Estaba ahí. Os lo juro que estaba ahí. A pesar de las afirmaciones de Playtime. Tengo que huir. Tengo que salir de aquí. No me joro, ¿ves? No me joro, ¿ves? Tengo que huir. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? No, 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 no. ¿Dónde era la salida? Dios mío, ya me he perdido. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! No, 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 no. ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Lo he visto, lo he visto, lo he visto! Por favor, decidme que lo acabáis de ver. Decidme que lo acabáis de ver. Espera un momento. Si yo me... ¿Eh? Pero no veo un camino por aquí. No puedo abrir nada. No puedo abrir nada, chavales. No puedo abrir nada. ¿Qué está ahí? ¿Es eso? ¿Está ahí? ¿Pero que no hay salida? ¿Qué está ahí al fondo? ¿Está ahí? ¡Ay, ay, 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 ay! Se está moviendo, se está moviendo. Se ha ido. Se ha ido por aquí. Se ha ido por aquí. ¿Dónde estoy? Vale, creo que la salida debería de ser por aquí. ¿Por qué estoy en un bucle infinito? Dios mío, Dios mío, estoy en un bucle infinito. Dios mío, estoy en un bucle infinito. No, no me fastidies. ¿Y ahora aparezco aquí? Pero, 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 pero... ¿Pero qué es esto? Chavales, ¿esto es un bucle infinito? No, no sé. ¿Qué pasa aquí? No sé dónde tengo que ir. ¿Hacia dónde voy? ¿Por aquí? No, por aquí es la sala, es igual. A ver, voy a intentar... ¿Qué? ¿Qué estoy escuchando? Estoy escuchando algo. ¿Qué pone aquí? Guilt me caza. ¿Quién me caza a mí? ¿Quién me está cazando a mí? No sé quién me está cazando, pero esto a mí no me mola. Voy a estar viendo para las paredes, por si hay alguna salida o algo. Arriba. ¿Cómo que arriba? ¡Ay, está ahí! Pero, ¿despierta de qué? Pero si ya estoy desperto, no me ves los ojos como los tengo. A ver, salimos por aquí o qué? Creo que esta es la salida. Esto parece muy salida. ¿Qué? ¿Qué está sonando? ¿Qué está sonando? Tío, no. ¿Bebes llorando? No, por Dios. Son niños llorando. ¿Qué? Vale, estamos por aquí en esta sala. Allí no hay nada. Esto es como el dormitorio de los niños. ¿No? Es como el dormitorio de los niños. Y aquí hay una televisión. A ver, ¿puedo activarla? ¿No puedo activarla? Creo que estamos por aquí si no puedo interactuar con nada. Vale, tenía que agarrar eso. Acabo de agarrar un videocassette que creo que lo voy a tener que meter aquí. ¿Puede ser? Vale. ¡Hugi, hugi! Saludos, empleados, y bienvenidos a su primer día aquí en Playtime. Estamos seguros de que... ¿Esto qué es? Un vídeo para los empleados, entiendo. Esto no me está gustando. Vale, este hombre no sé qué películas me está contando. ¿Y qué? ¿Si regresas? ¿Cómo te ves más tarde? Eh, mirad a Hugi. Mirad la cara de Hugi. Me quiero ir de aquí. No me dejas girar la cámara. ¿Un mundo de qué? ¿Por qué se encienden las luces? ¿Qué? ¿Qué es esto? No me fastidies. No me fastidies. Corre, 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 corre. Es Hugi, Hugi. Es Hugi, Hugi. Corre, 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 corre. ¿Cómo se corre? ¿Cómo se corre? No me fastidies. No me fastidies. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Mira por mí! ¡Mira por mí! ¡Mira por mí! ¡No, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre más rápido! 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 No me fastidies Que me he muerto Eh, he revivido Estoy vivo Chicos Creo Que sigo vivo Vale, vamos Así que chavales, hasta aquí El primer capítulo de mi canal De Poppy Playtime Chapter número 3 Recordad que si este capítulo tiene muchísimos likes Os suscribís un montón y tiene un montón de apoyo Inmediatamente me pondré a grabar Otro episodio de Poppy Playtime Para que lo tengáis cuanto antes Así que si queréis más capítulos, dejad un fuerte like Y continuaremos la historia malévola De Poppy Playtime capítulo 3 Así que suscríbete